... Es 5 de mayo de 2023, viernes, por fin viernes, señoras y señores. Gracias. Reciban los saludos muy cordiales desde el control de Antonio Guerrero, control, realización y sonido. Aquí en el micrófono su amiga Manoli Lemos, que ya saben, en nombre de todos los compañeros y compañeras, les deseamos lo mejor para este viernes y para todo el fin de semana, que lo disfruten intensamente. Y bueno, este domingo es un día muy grande, lo comentaba con mi querida amiga Concha de la Rosa Fox, es lo más grande que existe sobre la faz de la tierra, no hay otro invento, no hay otro experimento, no hay otra cosa más importante como ser madre. Y este próximo domingo, precisamente, celebramos el Día de las Madres. Vamos a comenzar dedicando un tema a esa mujer que no se rinde jamás a la que llora, cuando nadie la ve y se recompone y vuelve a resurgir de entre las cenizas. Como esa luchadora indomable de todo esto, hablaba de la madre con letras mayúsculas, un paso doble de una maravillosa comparsa, la comparsa a la comunidad de nuestro querido y admiradísimo Jesús. Bienvenido, para todas las madres. La mujer no es costilla de Adán, es el milagro de la vida, la mujer no se rinde jamás, es irrompible aunque le juezan las heridas, la mujer tan sobrenatural, la de la fuerza infinita llora cuando tiene que llorar. Y resucitar, la del amor eterno e inagotable, mujer maestra y nada en el camino, la luchadora con espíritu indomable, la hechicera que convierte el agua en vino. Esa mujer, esa mujer, esa mujer, que me sabe comprender, tiene unos besos que curan desde un arañazo hasta el dolor de la muerte. Esa mujer, esa mujer, que lleva escrito en la piel, que la vida no se da y hay que saberla ganar. Es la mayor de mi suerte, es la mujer más admirable, que jamás he conocido, la de la sonrisa y tenga, la mujer que me ha parido, la mujer de las mujeres, mujeres, y la gente ante la gente, mi norte y mi libertad. La quiero tanto, la quiero, tanto y quiero gritarlo ahora que aún no es tarde. La tierra seria la gloria, si se escribiera la historia con heroína como mi madre. ¡Qué bonito paso doble, señoras y señores! Pues hay que gritárselo a boca llena, hay que decirle te quiero, y visitarla más a menudo, visitarla más a menudo. Eso a las que están y a las que no, siempre se tienen en el pensamiento. Ahora nos vamos con la reflexión de nuestro queridísimo poeta de la vida, Paco Velázquez Barroso, que hoy de que nos habla sobre la eficacia y la amabilidad en los organismos públicos, que algunas veces brilla por su ausencia, no siempre, pero algunas veces, ¿verdad, Paco? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay gente que te hace la vida más fácil y gente que te la complica. Cuando vas a algún establecimiento o institución, depende de con quién te encuentre, tus trámites se solucionarán con más o menos celeridad, con más o menos facilidad. Hace poco fui a renovarme el pasaporte. Llevaba tiempo que quería sacarme también el carnet de identidad, por cambio de domicilio, pero me daba pereza tener que solicitar el certificado de empadronamiento en el ayuntamiento, que era un requisito imprescindible. Sin embargo, una vez renovado el pasaporte, le pregunté por la del DNI. La trabajadora me dijo que intentaría ver si estaban volcados los datos del nuevo domicilio desde el Instituto Nacional de Estadística. Buscó unos instantes en su ordenador y ¡voilá! Encontró mi nuevo domicilio. E inmediatamente, con la misma foto que llevaba, me dio mi nuevo DNI. Dos en uno. Esa señora se preocupó por resolver mis peticiones. Por propia voluntad. Porque quiso. Porque quiso resolver mi petición. Bueno, pues ahí quedaba, ahí quedaba esa reflexión de nuestro poeta de la vida. Y ahora nos vamos con el último disco de un cantautor, de un artista jienense granaino, Paco Damas. Son poemas cantados para educar contra el silencio. Ha reunido a decenas de voces de la música y de la literatura en su último trabajo, Invisibles, Las sin sombreros 2. Un álbum que, podríamos decir, es didáctico porque visibiliza el papel de la mujer en la historia, la cultura y la educación. Lo que él pretende, pues llegar al corazón de todos ustedes y que la música sirva para remover las conciencias. Es licor de muerte, es fuente de vida. Este beso es infierno por senda, por senda de flores. Este beso es la gloria por senda, por senda de espinas. Paco Damas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manoli, encantado de saludarte. Igualmente, bienvenido a Cádiz contigo. Cuéntanos tú quién eres. Bueno, yo soy alguien muy conocido para mucha gente, no tan conocido quizá para el gran público. Soy un compositor que tengo ocho discos en el mercado y que he actuado en la provincia de Cádiz en muchísimas ocasiones, cantando sobre todo a poetas universales, desde Alberti, Cernuda, Miguel Hernández. Pero en el año 2012 descubrí un grupo de mujeres que estaban silenciadas, opacadas, y a las que desde ese momento yo comencé a cantar por todo el país. Y vio a la luz un disco que se llama La sin sombrero, y luego esta segunda parte, que es Invisibles, donde canto a mujeres que nunca habían sido cantadas con anterioridad, ¿no? Intentando darle visibilidad a través de mi música a ritmos contemporáneos. Aquellas mujeres que se atrevieron a quitarse el sombrero como rebeldía, ¿no? Cuando eso era un atrevimiento y podían ganarse, bueno, bueno, pues cosas, ¿no? ¿Quiénes son los que han colaborado contigo, Paco? Bueno, yo lo que hago es un proyecto que tiene tres áreas, ¿no? Yo musico a autoras como Zenobia Campruí, que nadie la había cantado, a María Teresa León, a Pilar de Valderrama, que es el texto que estamos escuchando, a María Lejárraga, por ejemplo, a Carmen de Burgos, a María Zambrano. Yo la musico a ritmos contemporáneos con el objetivo de llegar a todo el público. Y luego tiene el disco libro, tiene colaboraciones literarias que he conseguido que escriban personas sobre visibilidad, sobre opacidad, desde Isabel Allende hasta Luis García Montero, Antonio Muñoz Molina. Y luego cantantes que han querido sumarse conmigo, como Miguel Ríos, como Pasión Vega, como Diana Navarro, como Julia Medina, que estamos escuchando en esta canción, que es gatitana también. Al final, 26 colaboraciones literarias, 20 colaboraciones musicales, y el disco tiene un QR que nos lleva a una plataforma educativa que está en abierto, que cualquier profesor o alumnado que quiera conocer a esta mujer y hacer las actividades en pacodamas.com puede hacerlo. Y estamos haciendo una gira por todo el país presentando el proyecto. Oye, ¿y por aquí, por Cádiz, cuándo te vamos a ver y a sentir? Cuéntame. He estado, como decía, en muchos municipios de la provincia de Cádiz. En este momento tenemos una fecha para San Fernando, que en un principio es el 24 de junio. ¿Vale? ¿24 de junio? ¿En dónde? Sí, que es sábado. Pues creo que es en la Feria del Libro, en un ámbito cultural, creo que en una plaza. Todavía no se ha confirmado ese extremo, pero estoy encantado de poder visitar Cádiz, que siempre es un placer. Me imagino que totalmente satisfecho con este último grandioso trabajo, ¿verdad? Bueno, tres años de trabajo cada disco de este tipo. Yo voy contra corriente, mientras todo el mundo saca simplemente single y esta música que tenemos todos para usar y tirar. Mi disco es un disco libro recomendable, que está teniendo una magnífica acogida, y que es un disco para leer, para leer todo lo que han escrito sobre igualdad. Me acompañan tres premios Cervantes, un premio Príncipe de Asturias, y luego para escuchar. Y en todo caso, si alguien quiere, incluso para hacer actividades, porque del disco anterior, La sin sombrero, hemos repartido 40.000 copias gratis en los centros educativos de todo el país, con el objetivo de que el alumnado y el profesorado incorporen al currículum a estas mujeres. Todavía cuando se estudia EBAU, hay cinco folios de literatura masculina y ninguno en literatura femenina. Trabajo en ello desde hace años. Hay que hacer justicia y hay que visibilizar a tantas y tantas mujeres que hicieron tanto, ¿verdad? Y están ocultadas, ¿no? Bueno, yo intento hacer esa labor que vengo haciendo poniéndoles voz, ¿no? Poniéndoles voz a través de la música. Todos hemos cantado a los poetas masculinos, ¿no? A Lorca, a Alberti, a Zernuda, a Alessandre, ¿no? Pero yo hubo un momento en que encontré en la palabra de esta mujer y en su propia biografía una brecha, ¿no? Una brecha para poder darlas a conocer, para poder darles visibilidad, darles luz. Y llevo más de 400 conciertos por todo el país cantándolas sin sombrero. Bueno, Paco Damas, hoy con nosotros jesnense, granaino. ¿Dónde vives? ¿En Granada o en Jair? Vivo en Granada. En Granada, que no es mala tierra, ¿eh? No, no, pero además yo tengo, de las experiencias más hermosas que tengo, siempre ha sido en vuestro Cádiz, querido, que yo lo adoro. Bueno, ¿de dónde era ese músico universal que también se fue a Granada, don Manuel de Falla? Efectivamente, María Lejárrega, que es una autora muy amiga de Manuel de Falla. Efectivamente. Una gran desconocida, que toda su obra estaba a nombre apuesta. Puesta a nombre de su marido para que ella pudiera publicarse. Pues a ella le canto un hermoso poema que se titula Cádiz se ha echado a navegar, que canta conmigo Pasión Vega. Ay, Paco, cántala un trocito, canta un trocito. Uy, 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 uy. Solamente un trocito, susúrranoslo al oído. Cádiz se ha echado a navegar, 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 que el blanco irá sobre el mar. Es un poema de María Lejárrega, que canta conmigo Pasión Vega. Qué bonito. Bueno, pues, señores y señores, este compositor maravilloso, ojalá que cuando vengas por Cádiz te vengas aquí al programa, ¿eh? Te lo digo de anticipo. Ha ofrecido más de 500 conciertos por distintos municipios españoles, muchos de ellos pertenecientes precisamente a la España vaciada. Y hay que decir que hace 11 años, en el año 2012, este gran artista fue nombrado músico por La Paz y embajador de La Paz. Y en 2018 recibió el premio Menina por su labor contra la violencia de género. ¿Dónde podemos encontrar tu disco? En cualquiera de las plataformas habituales, pero si alguien quiere el disco libro lo podemos encontrar en el Cortigle, en FENAC, en Amazon. El disco libro es una joya, una joya para regalar y que si la gente tiene oportunidad de hacerse de él, le va a encantar porque es algo que no está ni siquiera habitualmente en el mercado. Son 60 páginas, como te decía, con autoras que han querido escribir, que para mí el proyecto escribe Isabel Allende, para mí ha sido un lujo. Bueno. Que escriba el premio Príncipe de Asturias, Antonio Muñoz Molina, otro lujo, Rosa Montero, Julián Navarro, Luis García Montero, o sea, hasta 26 escritores han querido sumarse al proyecto. Al Juan Manuel, sí, sí. Sí, perdón, no, digo que luego que canten conmigo estos artistas que estoy diciendo, ¿no? Pasión Vega, que adoro. Miguel Ríos. Miguel Ríos, Diana Navarro, estrella moriente. Ecétera. Pues Paco Damas y ese último trabajo, Invisibles, La sin sombrero 2. Te esperamos aquí en Cádiz y si ustedes no sabían qué regalar a la madre este próximo domingo, ya le estamos nosotros anticipando con qué regalo va a disfrutar con este formidable último trabajo de este gran cantautor. Un abrazo muy fuerte, hasta Granada. Un placer para Cádiz, un saludo grande. Igualmente, hasta siempre. Gracias, adiós, adiós. Bueno, y ahora tenemos con nosotros a nuestra psiquiatra Concha de la Rosa Fox. Qué maravilla este último trabajo de Paco Damas, ¿verdad? Pues sí, pues sí, pues sí, que es muy interesante, sí, señora. Y qué personalidades más importantes, ¿eh? Colaboran con él. Sí, sí. Qué maravilla. Qué bien. Y además, visibilizando, ¿no?, a tantas y tantas mujeres que han tenido que firmarlo los maridos o poner, como nuestra cecilla Boldefaber, ¿no? También. Con nombre de hombre para poder seguir publicando, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno... Eso con las escritoras, con las pintoras, con las músicas, con todas. Bueno, con las científicas, ¿no? Las científicas. Había una actriz de Hollywood guapísima que había inventado lo que luego serían los ordenadores. Y como era una mujer, lo dejaron olvidado en un cajón. Bueno, distancia. Y al cabo de los muchísimos años, se descubrió que esto lo había inventado ella. Lo había inventado ella. Aquella guapísima mujer, actriz de Hollywood. Qué pena, ¿verdad? Sí, sí, qué pena. Cuánto desperdicio. Sí, señora. Cuánto desperdicio. Sí, señora. Bueno, ¿y tú de qué vienes a hablar? Bueno, pues parece que como estamos finalizando el curso escolar, es bueno que hablemos de problemas en el aprendizaje. Que tantos dolores de cabeza da a las mamás y a los papás de los niños que lo padecen, ¿no? Y entonces, pues bueno, quería aportar un poquito de luz a estos problemas para que se puedan ir detectando lo más precozmente posible. Porque es cuando realmente se tratan y se tratan bien. Porque son problemas que si no se tratan, van a durar toda la vida. Y entonces, pues es necesario que demos con él lo más pronto posible. Que cuando un niño no aprueba, que cuando un niño parece que es torpe, a lo mejor, o es vago, a lo mejor tiene, ¿verdad? Sí, sí, tiene una dificultad. Un defecto, una dificultad, que no es porque el niño sea un vago, sea un torpe, sino que tienes un defecto que nadie se lo ha detectado, ¿no? Que no se ha detectado o que no se sabe, ¿no? En realidad, los trastornos del aprendizaje engloban todos los problemas que tienen que ver con el aprendizaje escolar, lógicamente, y que no tienen nada que ver con el retraso mental. Porque el retraso mental ya conocemos y sabemos que son niños que van a tener una dificultad importante, ¿no? Pero los trastornos del aprendizaje no están, el retraso mental no está metido dentro de este asunto. Aunque hay muchos niños con capacidad intelectual límite que a veces no se detectan y como van sacando sus cursos, al menos los primeros, en toda la primaria van sacándolo bien, pues no se detectan a veces esa incapacidad, ¿no? Pero excepto estos, los retrasos mentales, los otros trastornos del aprendizaje son los que realmente tendríamos que enumerar hoy para que los conozcan, ¿no? Uno de los más importantes, o quizá el que es más frecuente, es la dislexia, lo que se denomina la dislexia, que es la incapacidad para la lectura. Y entonces, bueno, es así de sencillo, pero muy complicado a veces de diagnosticar y se tarda a veces un tiempo. Y son niños que manifiestan mal carácter, poco interés por hacer los deberes, pocas ganas de interesarse por el aprendizaje, digamos, de las cosas interesantes que tienen que ir aprendiendo y a veces no se detecta que lo que tiene es una dificultad para la lectura. Y esto generalmente comienza con signos que son muy precoces en niños muy pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, pues se sabe que tienen más retraso a la hora del lenguaje, cuando tardan un poquillo más en aprender a hablar. Con lo cual, cualquier niño que no haya iniciado el lenguaje a la edad que tiene que iniciarse, pues entonces podríamos estar de momento con una antena. ¿Cuál es la edad que hay que...? Pues mira, la edad de empezar a decir palabras es a partir de los 18, 20 meses. Ya se puede, bueno, se empieza antes, ¿no? Pero ya decir palabras con sentido y con comprensión, pues es a partir de los... No papá, mamá ni ajo. No, eso ajo y esas cosas son más anteriores. Eso no, eso es antes. Eso es un experimento que se hace. Y ya cuando se reconocen las palabras y el niño aprende el sentido que tiene esa palabra, esa parte entre los 18 y los 24 meses, que es cuando... ¿Y si una madre o un padre ve que a los 18 o 24 meses no dice palabras como tú estás explicando? No, de momento yo creo que lo que hay que hacer es estar alerta, simplemente. Porque, bueno, estar alerta. Está clarísimo que este trastorno no tiene nada que ver con dificultades de los órganos de los sentidos, como es la vista, como es el oído. En fin, que previamente habría que hacer un estudio. Bueno, actualmente la audición, pues teóricamente todos los niños recién nacidos se les hace unos potenciales evocados para detectar la sordera. Con lo cual, ahí ya es muy poco frecuente que nos encontramos a un niño con dificultades auditivas. O la visión, ¿no? También. Sí, sí. Y descartado eso, pues hay que pensar en que a lo mejor podríamos estar ante un problema disléxico. Que no comprende las palabras, no entiende el significado de la palabra. O la trastoca, en vez de decir pata dice cata, o en vez de... y con los números le pasa también lo mismo. En vez de poner doce pone veintiuno y hacen lo que nosotros denominamos la escritura en espejo, ¿no? Que la de la ponen ve, en fin. Este tipo de cosas que son muy primarias porque son de edades muy precoces, porque efectivamente cuando llega el momento del aprendizaje de la lectura, que es entre los cinco y los seis años, es cuando realmente empieza a darse uno cuenta de que aquello no está funcionando bien y el niño no es capaz de reproducir lo que está leyendo en algunas ocasiones y en otras ocasiones no es capaz de comprender aquello que está leyendo, ¿no? Y entonces, pues aparece lo que denominamos la dislexia. ¿Y tiene solución? Que tiene solución, claro que la tiene. Sí, por eso es tan importante que lo... Porque cuando el niño sigue sin diagnóstico aparecen problemas de ansiedad, problemas de falta de ganas de ir al colegio, de dificultades para socializarse porque él comprende que no le entienden y por lo tanto, pues no se socializa, no quiere estar con los demás niños, ¿no? Y esto es fundamental porque el desarrollo hay que hacerlo de una manera correcta y no solo el aprendizaje de la... Y la solución, ¿cuál es el tratamiento? Pues son rehabilitaciones, unas rehabilitaciones que se hacen mediante unos cuadernos y las técnicas son variadas, pero sí que realmente los psicólogos tienen, de hecho, los psicólogos escolares conocen esto perfectamente y saben que cómo se resuelve un problema de este tipo. ¿Y se cura totalmente? Se cura. Hay veces que quedan algunos resquicios, cuando la dislesia es muy grave, quedan algún resquicio y tienen ciertas dificultades a la hora, a lo mejor, de hablar en alto, de hablar en público, presentan porque se equivocan y trastocan algunas palabras, pero al margen de eso, luego su aprendizaje es totalmente normal porque son niños normales desde el punto de vista intelectual y por lo tanto pueden tener la capacidad de... Por ejemplo, pues hay algunas veces en niños muy graves, pues que los exámenes no se deben de hacer escritos, sino orales para que el chiquillo pueda expresar los conocimientos que tiene, en fin, pero que eso depende de la gravedad, ¿no? Y el segundo trastorno importante en este sentido es la disgrafía, que es la incapacidad para escribir. Este tiene dos connotaciones. Una es, a veces, las dificultades que teóricamente dentro del sistema nervioso central y de nuestro cerebro se produce una alteración que hace que no sea capaz de poder hacer una caligrafía correcta. No pueden hacerla. Y entonces es ilegible prácticamente todo lo que escriben. Pero ellos lo hacen porque lo saben. Y lo hacen, pero no se le entiende nada de lo que se ve ahí en ese cuaderno. Con lo cual aparece una dificultad importante a la hora de, bueno, de todo. Yo, a veces, a los papás, últimamente, les digo que no se preocupen demasiado, porque si no se rehabilita del todo, o si es un problema muy grave, estos niños actuales no van a tener necesidad de escribir cartas seguro que ni... Claro, con los teclados. De ninguna manera. Los teclados y hablando, escribirán. Seguro. Porque tal como vamos de deprisa, seguro que le hablan al ordenador y te sale la carta completa. O sea, que no... Parece que la disgrafía no va a ser un conflicto grave. Pero bueno, es bueno saberlo, ¿no? Pero bueno, hombre, evidentemente. Y sobre todo durante el periodo de aprendizaje, que es que es importantísimo que aprendan a escribir. Y decía que tenía dos connotaciones. Una, esta cosa que parece que es genética, que tiene un origen genético, que hay familiares que les ocurre. Pero hay otras veces que tienen que ver con la disgrafía, la incapacidad para escribir. Está relacionada con problemas de coordinación motora. Y entonces, niños que tienen una dificultad para la coordinación, tienen dificultades para la escritura, de la misma manera que tienen dificultades para la pronunciación del lenguaje. Niños que tienen dificultades para pronunciar, tienen a veces un problema de coordinación. No distinguen bien izquierda de derecha. Se trastocan con la izquierda y con la derecha. Estas se hacen un lío. No son capaces de saltar de forma coordinada. No son capaces de saltar a la patacoja. Cogen el lápiz de una manera muy extraña porque no saben cómo hacerlo. Hay muchos gestos que no. Y entonces todo eso va dando claves para el diagnóstico de la disgrafía. Que generalmente, ya te digo, se diagnostica muy fácilmente y no tiene dificultades a la hora del tratamiento. Yo siempre le digo a las madres, usted, porque las madres todas quieren hacer cosas. Cuando se le diagnostica una cosa a sus niños, ellas quieren hacer siempre algo. ¿Cómo puedo hacer para ayudar a mi niño? Bueno, pues cómprele los cuadernos rubios. Una madre me dijo, ¿y eso qué? Eso que es doctora. No sabía que existían los cuadernos rubios. Le compra usted los cuadernos rubios y se pasa usted las vacaciones de verano a que haga los cuadernos. Esas eran las vacaciones de todos nosotros cuando éramos pequeños. Exacto, exacto. Aunque hubiéramos aprobado, ¿eh? Sí, sí, sí. A ir repasando, recordando. A repasar parte de bonita letra. Claro, claro. Y además que era característica, las letras son muy características de cada centro. Y la caligrafía son muy características de cada centro. Yo recuerdo una vez que estaba en un congreso médico y se sentó un compañero al lado mío. Y yo estaba tomando apuntes y me dice, ¿tú has estudiado en el Colegio de Loreto de Valencia? Fíjate. Digo, sí. Dice, es que tienes la misma letra que mi mujer. Fíjate, qué bonito. O sea, que imprime en carácter las letras según quien te las enseñe, ¿no? Y porque algunos médicos tienen unas letras que no se le entienden. No lo sé. La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Porque no se le entienden la mayoría de los médicos. Sí, sí, sí. Sí, pero no tengo ni idea. La rapidez. Supongo que será la cosa de tener que escribir rápido y que... Pero bueno, hoy en día ya eso es una tontería porque ya está todo en el ordenado. No se debe descuidar, ¿no? No, qué dices. Y el tercer problema es la discalculia, la incapacidad para calcular. La incapacidad que se le denomina discalculia, pero en realidad es un trastorno que tiene que ver con los números. Y se confunden los números y no se entienden bien los números, no se reconocen bien. Y entonces, pero eso también es muy sencillo de diagnosticar porque en el momento en que empieza a escribir los números y vemos que no lo saben escribir o que no corresponde a aquel número que tú le has dicho con el que él ha escrito, pues entonces eso es fácil. Eso no es muy complicado de diagnosticar. ¿Qué le pasa a ese niño, a esa niña cuando el profesor le dice un número y pone otro distinto? Bueno, los chiquillos lo pasan fatal. Los niños lo pasan muy mal. Ya te digo que trastornos de ansiedad tienen con muchísima frecuencia muchos de ellos. Y trastornos de las relaciones sociales y trastornos... Además los nervios sabiendo que va a fallar porque no coordina bien. Y a veces no lo sabe, sino que es que él cree que es así, que todo es así y cuando se da cuenta de que el de al lado no lo hace es cuando empieza a quejarse y empieza a preocuparse. Empieza a pensar que algo le ocurre. Parece que algo pasa en el sistema nervioso, en el cerebro de estos chicos para que las áreas que tienen que ver con el lenguaje y la capacidad de coordinación estén alteradas. Hombre, es muy frecuente que por ejemplo tengan como antecedente el alcoholismo durante el embarazo, las drogas durante el embarazo. Es frecuente también el parto prematuro. No quiere decir con eso que todos los niños prematuros vayan a tener esto, pero hay por un lado una parte genética que se hereda y que hay un problema ahí con los genes que hace que esto se ponga de manifiesto en determinados niños. Y esta otra que tiene que ver con la parte más física, más de alteración del sistema nervioso porque hemos alterado aquello. Igual que los que tienen un traumatismo craneal o a veces desarrollan este tipo de dificultades de aprendizaje porque ha ocurrido este incidente y generalmente es el muy bajo peso y el parto prematuro aparte de otras cosas en el nacimiento como es el sufrimiento fetal y este tipo de cosas que puedan ocurrir y que son capaces de producir esta dificultad. Y afecta muchísimo a las personas que estén embarazadas, recargarlo, ¿no? No alcohol, no drogas, el tabaco también. Todas esas cosas son contraproducentes y cuando nace el niño hay algunas que no, pero hay muchas que sí, ¿no? Vienen con alguna anomalía precisamente por lo que han hecho durante el embarazo. Sí, y bueno, ya como conocemos ya mucho de la genética y sabemos mucho de la genética, tú que has nombrado el tabaco, a veces la mamá actual no ha consumido tabaco, pero su madre o su abuela... Y entonces ahí se ha producido una alteración en los genes que hace que eso se vaya a transmitir ya de generación en generación, con lo cual a veces dicen, hombre, si yo no he tomado nada ni he hecho nada, pero con el tabaco ya lo sabemos, ya lo conocemos y sabemos que es una ciencia nueva que se llama la epigenética que tiene que ver con esto, ¿no? De que hay factores externos que nos pueden dañar los genes y nosotros transmitirlo a nuestras generaciones y por lo tanto ya eso se va a reproducir de generación en generación. Aunque la madre no lo haga, ¿no? Aunque ella no lo haya hecho, pero lo lleva, lo lleva en sus genes, en sus genes. Y claro, eso es muy importante, es muy serio. Por lo tanto, hay que estar alerta a esto. Por ejemplo, directamente el tabaco tiene que ver con la aparición del TDAH, el trastorno hiperactivo. Estos niños que no prestan atención porque afecta directamente a áreas cerebrales que tienen que ver con la capacidad de atención del cerebro. Y entonces tiene muchísima relación el tabaco con esto. Y el tabaco de las abuelas, a lo mejor, que no tiene que ver con el tuyo. Que a lo mejor tú has dejado de fumar porque ya te concienciaste y ya lo tienes claro. Y actualmente es muy raro que una embarazada fume. A no ser que lo quiera hacer a posta, desde luego, es muy raro que una embarazada esté fumando en estos momentos ahora. Pero bueno, se dan casos. Concha, ¿te parece que nos quedemos aquí y seguimos hablando de la hiperactividad en los niños con el déficit para poder aprender en el colegio y en el instituto? Porque se nos queda, no quiero que se me quede nada en el tintero y se me va a quedar. Bueno, pues lo hacemos el viernes que viene. Lo hacemos el viernes que viene. Concha, que pases un felicísimo fin de semana. Igualmente para todos. Maravilloso Día de la Madre y mira por dónde te voy a dedicar a ti y a todas las madres que nos están viendo. Y a aquellas que ya se nos marcharon, pero siguen con nosotros, una preciosa canción, un paso doble maravilloso, que cantó una comparsa catitana que se llamaba Los camellos. Va por ti y por ustedes. Muchas gracias. Cuando falta una madre, falta sol en las mañanas, falta la luna en la noche y la brisa. Por la ventana, cuando falta una madre, falta la leche templada. Venga, niño, que se enfría, que esto es bueno para gargantar. Cuando falta una madre, el universo se resume en una estrella. Cuando tu cabeza mira arriba y ninguna brilla más que ella. Falta el consuelo después de cualquier caída. Vamos para arriba que llorar es de cobarde. Falta el silencio ante papá porque ayer noche llegaste tarde. Falta su mano para ver si tiene fiebre. Falta su grito pa' que de una vez te calles. Falta el pujero del domingo como a ella. Solo le sabe. Falta el calor, el favor, la comprensión. Esa mirada que tan solo tiene contigo. Falta su sí cuando el mundo dice no. Falta quien te demuestre que hay más de cinco sentidos. Por eso tú, que sin latir en tu vientre, tanto amor me regalaste. Desde el mismo día que caí en tu regazo. Y me adoptaste, ten claro mamá. Cuando me falte, escucha tu hijo. Que añade el cielo de las madres. Te has ganado tu sitio. Te has ganado tu sitio. Ay, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito en las voces de nuestra gente. Qué maravilla este paso doble para todas las madres en las voces de esta comparsa maravillosa de Gatti, los camellos. Bueno, pues nos vamos ahora con la reflexión de nuestro bandolero romántico sobre lo que nos enseña la vida a lo largo y ancho de los años de nuestra vida, valga la redundancia. José Garrido, buenas tardes. Cuéntanos. Cuando se llega a cierta edad, se sabe cómo huele la vida, cómo es su sabor, cómo se las gasta y lo que regala, quita y da. Por supuesto que nunca se conocen todos los detalles de su radiografía. Pero sí lo magro, lo importante, lo bueno, lo malo y lo que es desechable. Se sabe, por la capilaridad que origina la gravedad terrestre, imprimida por los años y por el núcleo de las cosas y de la tierra, cuándo y cómo afectan los rincones negros y los regalos que tienen los días. Ya se sabe ver venir las traiciones y las felicidades, y el lugar del que ambas van a proceder. Se sabe cómo amar y cómo te aman, y lo que es el desamor y su contrario, el querer y el desprecio, y cómo es una mirada que te llega al tuétano y otra de la que no merece la pena ni intentar saber cuál es su color. Se sabe dónde están los problemas por haberlos saltado, rodeado o atravesado por sus carnes, y también se disfrutan los perfumes de las alegrías que siguen lloviendo. A cierta edad se tiene un buen catálogo de risas y de lágrimas, y un compendio de experiencias que duelen y alegran a la vez, que a la par apocan y estimulan, que hacen sufrir y gozar a partes tan equilibradas, que le ponen buena igualdad a los dos platos simétricos, pero necesariamente opuestos, que tiene la balanza que es la vida. Así que ya se está preparado para tener la nariz continuamente cerrada ante lo que huela mal y abierta al perfume. Y es que resulta que también a esas alturas se sabe que es imposible que las primeras se vayan, y que las segundas quieran desertar del alma. Gracias por ver el video. Muy pocos minutos para terminar, pero vamos a poner unas imágenes, reloj, no marquen las horas, unas imágenes del reloj de arena, no estas que estamos viendo, sino otras. Es un reloj de arena, este, que tiene mucha historia, la historia del abuelo de nuestro invitado, nuestro perito informático judicial, David Soto. ¿Qué historia tiene este reloj de arena? Muy buenas, Manoli. Muy buenas tardes. Pues la verdad que cuando hablamos el otro día de que íbamos a hablar un poco sobre el tiempo, y la visita que hice al observatorio y demás, pues te digo, bueno, este es un reloj del laboratorio de mi abuelo, mi abuelo era médico analista. ¿En dónde tenía la consulta? Estaba en el centro de Cádiz, en la calle San José, esquina de la calle Sacramento, ahí tuvo muchísimos... ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Mi abuelo se llamaba José Álvarez de la Torre, le conocían en el barrio como Don José. Don José Álvarez de la Torre. Y él, con este reloj de arena, ¿cómo lo utilizaba? Bueno, tenía muchos relojes, lo que pasa es que además él tenía la afición al tiempo, porque era una persona que si no hubiera sido médico hubiera sido relojero, es decir, él amaba los relojes, tenía más de 80 relojes en la casa, y tenía pues afición absoluta a que todo estuviera sincronizado. Entonces en el laboratorio pues tenían, en la época estamos hablando de los años 40, a los años 50, pues había relojes de arena para medir pequeñas reacciones químicas y tal en poco tiempo. Por ejemplo, ese reloj concretamente es un reloj de tres minutos. De tres minutos, y con él, ¿qué es lo que cronometraba? Se mide tres minutos. Pues ese creo recordar que se cronometraban algunas cosas que se hacían para hacer análisis de las orinas, con las cosas que se analizaban, la sangre, la orina, y ahí hay pruebas que se hacían, sedimentos anormales y determinadas pruebas, y creo que había cosas concretas que necesitaban tres minutos, y ese reloj de arena marcaba los tres minutos. Y ese era el reloj que él utilizaba y un auténtico tesoro, una auténtica joya que tú conservas. Obviamente hoy en día eso no se usa para nada, pero tiene un valor romántico porque es bonito. Mucho, mucho, muy bonito. Bueno, pues ese beso no vive ya, ¿no, tu abuelo? No, falleció el año 91. Ese beso al cielo, que seguro que muchos gaditanos lo recordarán, algunos mayores lo recordarán. Bueno, y tú como eres también un amante de todo lo que es historia, te has metido en un verdadero ministerio del tiempo que está aquí al lado, como es el Real Observatorio de Marina de San Fernando, porque te encanta saber todo sobre las horas, ¿no? Hablando de horas y de tiempo. El tema del tiempo, además, para los peritos es muy importante porque nosotros tenemos lo que se llama el sello de tiempo. Es decir, cuando se extraen pruebas, cuando se utilizan firmas electrónicas, que un día hablaremos de las firmas electrónicas, pues se utiliza el sellado de tiempo digital. Entonces, en España, pues por el Real Decreto, la entidad que está en el nombre del Estado encargada de velar por la custodia, conservación y difusión del patrón básico de tiempo, que es el Real Observatorio de la Armada, que lo tenemos aquí en San Fernando. San Fernando, que antes estuvo en Cádiz, gracias a Jorge Juan, el gran navegante, al lado de los guardias marinas, pero con el tiempo se marchó hasta San Fernando. ¿Y qué es lo que has descubierto en esta visita? Bueno, estuve, pedí autorización a la Armada para grabar y tal, que he hecho ese pequeño reportaje. Pues estuve con el jefe de la sección de horas, el capitán de fracata Héctor Esteban, que me explicó amablemente todos los entresijos técnicos de cómo funciona el lugar donde se genera la hora oficial española. Estuve, disfruté el poder entrar en la sala del tiempo, que le llaman, que es donde están siete relojes atómicos, cinco relojes de cesio y dos relojes de hidrógeno activo, que son los que generan, hacen una media, la hora oficial española. Esa hora se transmite a través de determinada tecnología de antena, de satélite y demás, a otros observatorios y al observatorio de París, donde se junta con todas las horas de todos los países, se saca otra media mundial y esa es la famosa hora UTC que tenemos, o tiempo universal coordinado, que sirve para que los trenes lleguen a la hora correcta, los aviones lleguen a la hora correcta y la sociedad esté sincronizada. Imagínate que sería que un tren, por ejemplo, saliera a las ocho de la tarde y dependiera de si el maquinista tiene el reloj adelantado o atrasado. Es decir, hay una hora oficial que rige no solo España, sino todo el mundo. El mundo entero. Y es la hora oficial. Y este observatorio se encarga de eso. Muchas personas piensan que el Real Observatorio de Marina de San Fernando es un museo y que ahí no hay actividad ninguna, pero está lleno de actividad. Tú que te encontraste allá adentro. Es un centro de investigación de primera línea. Bueno, yo estuve solo en la sección de horas. El observatorio en sí mismo que tiene un láser para medir la... Un láser verde. Un láser verde que sale muchas noches. Lo que hacen es medir la... La basura, ¿no? Miden estrellas y tal. Y miden satélites que están dando vueltas en órbitas geoestacionarias. Están midiendo la altura que tienen para que... Y se transmite a una red mundial donde hay otros observatorios que también lo miden y se va corrigiendo por si cae o no cae para poder dar instrucciones para que el satélite quede compensado. Pero aparte de eso, pues tienen la sección de hora donde hacen la hora. Tienen el tema este de la creación de la hora con estos relojes atómicos y luego la difusión de esa hora. La difusión de esa hora se hace con unos servidores que se verán ahora. Hay unas máquinas que generan la hora y la transmiten a través de Internet. Hay una parte gratuita que la puede usar cualquier ciudadano, que es, si todos tienen un dispositivo, pueden sintonizar como servidor de tiempo. Bueno, esto es una parte muy técnica, pero vamos, servidor NTP, pueden poner hora.roa.es y su reloj o su dispositivo va a estar perfectamente sincronizado con el observatorio de la Armada. Hora.roa.es Cualquier aparato que tengamos informático, si le decimos que se sincronice con ese servidor, pues la hora va a ser perfecta, va a ser la hora oficial. Luego tienen un laboratorio de calibración donde van midiendo la calidad de ese tiempo, si es bueno, si es malo. Bueno, esto lo hacen súper interesante comparándose con otros observatorios en tiempo real sobre el mismo punto. Coge un satélite, Alemania mide, Cádiz mide y según la diferencia de tiempo, pues ellos saben si uno está mejor que otro, hace una media y se van corrigiendo los tiempos. Todo lo que estamos viendo en pantalla en este momento es el real observatorio. No, eso no. ¿Esto qué es lo que es? Eso es una colección de relojes que puse porque es una introducción para hablar un poco de la historia de los relojes, de cómo se medía el tiempo, que si los relojes solares y tal. Luego cuando empiezo a hablar con este hombre, con el jefe de la sección de obra, pues ya empieza la visita. Y luego otra cosa que me sorprendió muchísimo, Manoli, una cosa increíble, increíble porque lo que has dicho antes, que es honor a la justicia decir que es un centro súper pionero, es el laboratorio de óptica. Están construyendo un reloj óptico, o sea, un reloj basado en la frecuencia de la luz, que es lo más exacto que existe en el mercado. Y están haciendo procesos técnicos de alta complejidad. Bueno, por ejemplo, enfriando átomos de estroncio, según me contaron. Que eso solo hay dos o tres sitios en España que se haga. Tú tradúcelo un poquito para entenderlo un poquito. Bueno, es para poder hacer, yo no soy experto en eso para nada, pero por lo que me explicaron el sistema del reloj óptico, pues una de las fases para poder generar la frecuencia esta, necesitan enfriar átomos de estroncio. Entonces, para eso utilizan láseres y tal, y hay una persona que está súper formada, tiene un máster en temas de esto, y se dedica a ese punto. Entonces, en España creo que solo está el Instituto de Enfriamiento de Átomos, en Barcelona, creo que hay un sitio en Orense o en Galicia, y el Observatorio de la Armada. Es decir, es algo altamente tecnológico. Bueno, también tenemos que decir esas bibliotecas científicas que hay con libros desde hace un montón de siglos. En el mismo observatorio hay... De siglos. También hacen los calendarios, los almanaques náuticos. Todo lo que tiene que ver con el tiempo, con la medición de estrellas, orto y ocaso, en fin, todo ese tipo de cosas. Y luego, una curiosidad que vi, hay una bola negra, que no sé si la... Bueno, se verá al final, pero bueno, en la cúpula del observatorio, al lado de la cúpula, se puede ver desde la bahía. Hay un poste grande, una bola negra grande, ¿no? Bueno, pues, me contó este hombre el tema romántico, icónico que tiene eso. Eso lo mantienen funcionando, aunque no tiene utilidad técnica hoy en día, sino que lo mantiene a nivel decorativo. Porque eso se construyó en el año 1878. Como respuesta al que se construyó en el observatorio de Greenwich, en Inglaterra. Se construyó una bola que a determinada hora del día bajaba y luego subía. Entonces, para imitar eso, pues, se llamaba la Greenwich Time Ball, la bola del tiempo de Greenwich. Entonces, el observatorio de la Armada montó esa bola que todavía funciona, lo tienen motorizado y funciona, y a las 12.50 cada día, o sea, la 1-10, la bola sube y a la 1 en punto baja. Entonces, ¿para qué servía? Porque era un indicador de la señal horaria para que todos los barcos que estaban en la bahía a esa hora podían sincronizar sus relojes. Y sabía que cuando estaba bajando eran exactamente la 1 en punto. Y todo el mundo tenía la misma hora exacta. Como hablando en el siglo XIX, lógicamente, principio del siglo XX, ¿no? Pero no deja de ser algo interesante y curioso. Y Cádiz también totalmente referente del meridiano. Greenwich, como tú has dicho. Y que ahí estamos viendo todas esas imágenes del Real Observatorio de la Marina, Centro Español de la Meteorología. Y ahí también, me imagino que te enseñaron esa sala donde se intenta medir la sismología, ¿no? Bueno, eso está en la parte del observatorio. Ahí no llegamos. Estudié solo en la sección de hora. Además, el edificio de la sección de hora es nuevo. Se inauguró, por su majestad el rey, en el año 2017. Quiero decir, es un edificio, unas instalaciones súper modernas. Las que tenían antiguamente, pues eran algo histórico, ¿no? Y ahora está con la última tecnología. Y tenerlo muy presente que la hora oficial de España es la que sale desde San Fernando. Efectivamente. Hay que decirlo. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar porque se nos ha ido el tiempo, David. Estupendo. ¿Quieres decir algo más antes de marcharnos? Brevemente. Pues nada, agradecerte la visita y a ver si hablamos próximamente de algo relacionado con el tiempo, como es la firma electrónica. La firma electrónica el próximo día. No se lo pierdan. Gracias, David Soto. Perito judicial informático. Gracias. Y ahora, ¿te vive tu madre? Sí, pero está mal. Está malita. Un beso muy fuerte para ella. Nos vamos a despedir, señoras y señores, con un ropazo doble maravilloso que nos trae Mari Carmen Jiménez Barea y que va dedicada a las madres. Es de la comparsa, la pensadora gaditana. Qué bonito. Feliz fin de semana. Feliz Día de las Madres. Hasta el lunes. Que es una madre Es muy cortito, tan solo un momento Tú quietecito Y escucha atento Si aún no lo sabes Esa mujer que tocaste, la más que naciste A la primera que hablaste, primera que viste Ese angelito que me tuvo dentro Bien guardado, como en un templo Esa es tu madre Una madre es mucho más Que el triunvirá todo el amor Que la amistad y de la verdad Las manos de una madre no se tocan Si no es la tierra de tu universo Y una madre es mucho más Porque en peligro siempre se arrodillará Y a las espinas que le puedan lastimar Hacer los besos Ella es la paz y la calma que riegan tus sienes Y es el vacío del alma cuando uno la tiene Es la razón más bonita para los brazos La orilla del descanso Y que el suelo no te queme Ella es la niña y la vieja que tu alma reviene Y es la que nunca te deja Y siempre te viene Y siempre te viene Y siempre te viene